Música Hola, bienvenidos a Moda, Música y Motores Aquí empezamos nuestro programa con unas notas súper chéveres Tendremos Cars, Circuito Ciudad de Medellín, invitados súper especiales Y acondicionamiento físico Aquí comienza M3 Música Estuvimos en el municipio de Girardota en la primera válida que se realizó de Moto Velocidad Allí le abrieron espacio a las categorías de Cars Música 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 Bueno, estuvo muy buena, muy peleada, muy durita Pues a pesar de que el carril hemos estado tan quieto últimamente La grilla estuvo muy nutrida, salieron como 17 karts Estuvo muy buena la carrera, muy difícil, hay pilotos con mucho nivel Buenos karts, bien preparados y la verdad es que pasamos buenos, estamos entreteniéndonos La verdad es que es muy bonito tener un escenario otra vez, así no sea el más adecuado Pero por lo menos donde mostrar esta fiebre por la gasolina, tanto las motos como los karts Y bueno, aquí disfrutando y haciendo lo que nos gusta Bueno Juan Manuel, también quería felicitarte porque quedaste primero en esta carrera Pues también invita a la gente para que nos siga abriendo estos espacios para que puedan seguir haciendo estas carreras Así es, me fue muy bien en esta primera manga, la ganamos Muy contentos pues porque nos hayan prestado ese escenario, ojalá pues no sé, el municipio, la alcaldía, la gobernación Vean esta fiebre por la gasolina y nos ayuden con publicidad con la empresa privada Que nos ayude a tener un escenario digno para estos deportes a motor Bueno Juan Manuel, ¿y por qué no nos cuentas cómo te pareció la pista? Bueno la pista la verdad es un trazado muy bonito, tiene curvas muy técnicas Como te decía no es el más adecuado, ya que todo el circuito es bordeando aceras, aceras para caminar De todas maneras de pronto haciéndole unas mejoras Que el propietario del terreno nos dé pues como un permiso para hacerle unos cambios Y sería la verdad una cosa increíble para seguir haciendo carreras aquí Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Daniel, cuéntanos en qué categoría estás corriendo Estamos corriendo la categoría 125 cambios, es una categoría con motor de moto de 6 cambios, 125 Bueno, cuéntanos un poquito de tu carro No, el carro es un carro monoplaza, tiene su motor pues como te ha hecho de 6 cambios Discos en las dos llantas delanteras y un disco trasero de frenos Bueno, también quiero que nos cuentes cómo te pareció la pista La pista muy buena, pues es lo único que tenemos en Medellín Agradecidos con los dueños del complejo que nos lo prestaron Y con muchas ganas de que se lleguen a estos eventos acá ¿Y en qué puesto quedaste en la carrera? No, lamentablemente tuve un accidente y me tocó salirme Ah, bueno, ¿por qué no le das un mensaje a las personas para que sigan apoyando este tipo de carreras y les den más espacios para ustedes? Pues más que todo la empresa privada que apoye el deporte a motor, que aquí hay muy buenos talentos Necesitamos es que nos ayuden y le metamos la ficha a todos juntos a esto Baila Es el. Aplausos. 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 Aplausos.